Aquí hubo unos acontecimientos que os voy a contar cuando lleguemos al sitio que cambiaron la historia moderna de Cuba. Aquí a la izquierda. Aquí a la izquierda justo. Santiago de Cuba podría considerarse la esencia de la isla, tanto por la música, ya que es aquí donde surge lo que conocemos como música cubana, como por el legado histórico de la colonia. Hay dos personajes históricos muy famosos que reflejan perfectamente la importancia que tuvo la ciudad desde su origen. Fue fundada por Diego Velázquez y su primer alcalde fue Hernán Cortés. Y un dato curioso, el nombre de la isla viene de esta ciudad. Santiago de Cuba es una de las ciudades más importantes del país, ya que fue una de las primeras villas fundadas por los españoles. Tuvo tanta importancia en sus orígenes que cuando tomó el título de ciudad, fue declarada capital de Cuba, desbancando a Baracoa. Desde esos primeros momentos, la historia de Santiago de Cuba ha estado estrechamente ligada al destino del país. Durante muchos años, su puerto fue uno de los más importantes de todo el mar Caribe. Pero fue años después, ya en el siglo XX, cuando su historia sería realmente trascendental. Y es que Santiago de Cuba fue la primera ciudad que Fidel Castro tomó durante la Revolución. Después de varios intentos fallidos por derrocar el régimen de Batista, como el del 26 de julio del cuartel de Moncada, Fidel Castro, junto al grupo de revolucionarios, se vio obligado a refugiarse en la cercana Sierra Maestra, donde se atrincheró y rearmó para continuar con la Revolución. La noche del 31 de diciembre de 1958, tras la pérdida del tren blindado de Santa Clara, Batista abandonó el país, lo que dejó vía libre para que al día siguiente Fidel tomara sin oposición la ciudad de Santiago de Cuba, que marcaría la rápida expansión de la Revolución por el país. Todo esto hace que la visita a Santiago de Cuba sea un imprescindible dentro de un viaje por la isla, ya que mezcla coloridos edificios de su pasado colonial con un presente ligado estrechamente a la historia más reciente del tiempo. No podíamos irnos de Santiago de Cuba sin alejarnos unos 10 kilómetros de la ciudad para visitar el Morro. Para defenderse de los ataques, el Imperio Español creó todo un sistema de fortificaciones a lo largo del Caribe que les permitía mover todas las riquezas conseguidas en América. Y esta es la fortaleza de Santiago de Cuba, construida en el siglo XVI. Bueno, pues acabamos de descubrir que el aeropuerto está justo ahí. Así que los que queráis venir a visitar la ciudad, ya sabéis que además de venir en coche, tenéis otra opción que es coger un avión desde La Habana y que os deja ahí mismo. De camino de Santiago hasta Santa Lucía, hemos parado en Camagüey, que es una ciudad histórica, y nos hemos encontrado uno de esos personajes que puedes ver si vas intentando hablar con la gente. Os lo voy a presentar. Yo me llamo Delio Rodríguez, comencé los estudios primarios, hasta que ya me embullé y opté por la carrera del deporte y el voceo. Tengo 54 años, pero todavía todo igual que el primer día de hoy. Me llevaron una competencia municipal, gané la municipal, gané el campeonato provincial, ya me gastaron para el equipo nacional, 7 años en el equipo nacional. Hubo eventos internacionales como Tailandia, Rusia, Turquía, Alemania, Canadá, porque en aquella etapa había muy buenos voceadores aquí en la provincia, a nivel mundial y olímpico. Camagüey es la cuna del voceo. Julio César de la Cruz, que es un campeón en lo súper pesado. Nació aquí en esta misma plaza. Este es el voceo mío. Claro, lo que nos hemos contado es que lo que es es el bicitaxista. Fijaros ahí, como una bestia. ¿18 años llevas haciendo esto? Sí, no solamente trabajo aquí, soy custodio también, agente de seguridad. Hombre, claro, como para que se metan contigo, ¿no? Ha sido un placer por dialogar con ustedes. Muchas gracias. Y que sigas bien en forma, que te veo una bestia, tío. Me siento bien. Bueno, bueno, qué tormentón, ¿eh? Tormentón. Bueno, pues nuestro gozo en un pozo. Habíamos venido hasta aquí expresamente para bucear, pero mirad que hay un día fatal. Hay muchísimo viento, hay una borrasca que se ha quedado ahí, entonces está un poco huracanada la cosa. Mirad los árboles, cómo se mueven, y entonces el barco no puede salir. Suena pena porque veníamos expresamente a bucear aquí con tiburones, pero no va a poder ser. Así que seguimos nuestro camino, nos vamos hasta Santa Clara. Es una maravilla, las carreteras en Cuba, hay veces que son, que es que lo gozas. A ver, os cuento por qué hemos venido a Santa Clara, que no os lo hemos contado, y en realidad es una ciudad muy importante. Santa Clara es uno de los lugares que cambió la historia moderna de Cuba. Aquí a la izquierda. Aquí a la izquierda, justo. Aquí hubo unos acontecimientos, que os voy a contar cuando lleguemos al sitio, que cambiaron la historia moderna de Cuba. Gracias a lo que pasó aquí, Fidel Castro terminaría tomando el poder de Cuba. Y además está implicada otra persona muy importante, que es Che Guevara. Además, vamos a intentar visitar el mausoleo a Che Guevara. Mira, este es uno de los puntos clave de la Revolución de Cuba. Justo antes de la Revolución, Batista, que era el dictador del momento, había mandado este tren en dirección a Santiago, cargados de armas y de soldados para combatir, para intentar reforzar aquella zona que era donde estaba Fidel. Aquí es donde estaba el Che Guevara. ¿Qué es lo que pasa? Mandaron el tren, pasó por aquí, pero un poco más adelante, había un puente destruido, entonces tuvieron que volver. Y en ese tramo en el que el tren iba para allá y volvió, el Che lo que hizo fue, con un bulldozer que está justo ahí, que es el original, quitó las vías del tren. De esa manera, cuando pasaron por aquí, el tren descarriló. Y estos son los vagones originales de ese tren que descarriló. A partir de ese momento, Batista dimitió, se fue y fue Fidel Castro el que tomó el poder. Por eso tener en cuenta que este punto es clave. Y además, como veis, han tenido el detalle de poner el memorial justo al lado de la vía. Bueno, hemos ido a la fábrica de puros y al parecer está cerrada. Dicen que ha llovido y que se ha ido la gente a su casa. Cosas que pasan en Cuba. Esto pasa en Cuba. Así que esa parte la vamos a dejar para mañana por la mañana. Bueno, lo hemos vuelto a intentar y no ha podido ser posible. Nos han explicado un poco el tema de la lluvia y es que cuando llueve se queda todo húmedo y entonces no pueden el tabaco prensarlo o no pueden trabajarlo. Entonces hoy no había nadie trabajando que nos lo pudiera enseñar. No ha sido una cuestión de que no quisieran, sino que no había nadie trabajando. Ahora nos vamos hacia La Habana, vamos a intentarlo allí. Si no, en cualquier caso, tenemos reservada una última sorpresita en La Habana. Así que hagamos puros o no, en La Habana vamos a hacer un pequeño fin de viaje interesante. ¡Ay, el monstruo coronao! ¡Cuidao, cuidao! ¡Espérate, espérate, que se vea que te está metiendo cuchillo! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Bueno, mira! ¡Venme cuchillo este, aquí en medio del trío! Algo anda por ahí, es algo que no se ve. Y dicen que si te caes, no te dejarán ni comer. ¡Oye! ¿Qué tienes ahí, queso? Pero no tienes membrillo, ¿no? No. ¿Pero qué vendes? El paquete entero, ¿no? El paquete entero. ¿Cuánto cuesta todo? 1.000 pesos. ¿Prefieres 1.000 pesos o 10 euros? O sea, ¿qué prefieres? 10 euros. ¿Prefieres 10 euros? No. Venga, bueno, quedamos lo de 1.000. Vale, muy bien. Gracias. Pues nada, muchas gracias. Que vaya todo bien. Hasta luego. A ver, vamos a probar el queso que hemos comprado. Mirad que se vea. Por fuera parece como los de Tetilla Gallegos. Por dentro es como un queso más fresco. Está bueno. Tenemos para tres meses, pero bueno. Muy agradecido este quesito. El clásico queso de viaje. ¡Bueno, sí! Bueno, y para despedir el viaje lo que vamos a hacer es un poquito de malecón, pesca, ron. Vamos, los deportes típicos de Cuba. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Qué seco, Luñés! Vamos, confiamos en ti, ¿eh? Es para más menos que una merluza, ¿eh? A lo mismo eres el representante de España en Cuba. ¡Vamos, por Galicia! Vamos para huarachar. Yo te encanto con sentimientos y mananas te lo voy a dar. Muévese con sabrosura. Abre la ventana para respirar. Bien, Moro, bien, bien, Moro, bien, bien. Vamos, vamos. Vamos, Moro. Fantástico, fantástico. Intresionante. Ese gallego. Ese gallego. Estamos gozando. Ay, nada más que rico está. Ya es mi plazo. A ver con las abiertas. Que no se la agarra para el agua. El freno, adelante.